¿Qué es la gastronomía? Viene a Madrid por su gastronomía, viene al restaurante y viene ya con un tour hecho, Madrid esto, Cáceres esto, Santiago esto, van viajando y van con su idea predeterminada y en todas partes hay gastronomía magnífica, eso no lo pongo en tela de juicio, pero bueno España con nuestra herencia gastronómica, nuestro clima, nuestro carácter, ahora mismo la gastronomía española ha gozado de una salud envidiable desde luego. No hay cocineros españoles si no hubiera gastronomía española y la gastronomía española existe porque hay cocineros que la hacen, yo creo que es un poco, se retroalimenta lo uno de lo otro. Y la gastronomía popular también es, aparte del restaurante gastronómico, de cocina elaborada, la del día a día, la de los bares, la de las familias, eso es muy importante y hay que cuidarla. La tenemos y ya está, es como una planta que hay que regarla, hay que mimarla. Nuestra gastronomía tenemos que mimarla, cuidar mucho nuestra cultura gastronómica, educar a nuestros hijos en la gastronomía, el paladar es educable, dedicarle tiempo, ir al mercado, comprar, alimentación, los hábitos de vida saludables, el deporte, va todo. Claro, bueno, mira, yo soy cocinero y pasado mañana domingo me corro media Ironman aquí en la Casa de Campo, así que es perfectamente compatible.